Iniciamos este 2022 nuevamente con la ruta del girasol que regresa para embellecer el campo del atlántico aquí en usiacurí y en baranoa desde este sábado 8 de enero tendremos campos florecidos para que en esta temporada de vacaciones visitantes y turistas puedan disfrutar de la ruta del girasol una iniciativa agroturística que reactiva el campo en el departamento y ofrece una alternativa para la generación de ingresos y reactivación económica de las 50 familias que participan en estos cultivos los invito a que sigamos recorriendo el atlántico para que se encuentren con estos bellos campos amarillos que adornan y embellecen nuestros municipios del atlántico no se lo pierdan ya saben este fin de semana en baranoa y usiacurí la ruta del girasol